Y no te puedes perder mañana TV, la mañana es de las 8 de la mañana más tarde. Un cuadrito, 8 de la mañana, estaría aquí sin promesas. ¿Qué te digo? ¿Sorpresa? ¿No es un sorpresa? No es un sorpresa, es un sorpresa, diversión, baile, cocina, divina. Los bailarines, por favor.